Aplausos Bueno, buenas tardes a todos ¿Les gusta el tron? Muchísimas gracias querida familia querida familia de Famaillá Muchísimas gracias señora intendenta con intendenta con mayúscula la señora intendenta Patricia Lizándola Muchísimas gracias por invitarnos hoy a compartir con todo el pueblo de Famaillá a los concejales, a todo su equipo de colaboradores a todas las maestras que están acá que nos acompañan con las criaturas Un aplauso muy grande para las maestras para las supervisoras, para todos Un día lindo, un día de alegría un día de entusiasmo un día en el cual un día en el cual renovamos renovamos la esperanza y no hay cosa más linda para el ser humano que tener esperanza y la esperanza es la esperanza de un futuro mejor y eso es lo que hoy renovamos la esperanza de un futuro mejor depositada acá en estas criaturas que hoy van a prometer la lealtad a nuestro símbolo máximo que es lo que nos une como argentinos nos une la bandera la celeste y blanca por eso desde acá desde Famaillá para el general Manuel Belgrano que desde alguna estrella nos está viendo desde Famaillá le damos un aplauso muy muy grande muy grande por este legado por esta bandera que es la que nos une a todos los argentinos y hoy yo no puedo dejar de mencionar algunas obras que están un poco dejo allá que orgullosos lucen su uniforme que son los veteranos de Malvinas que defendieron las Malvinas sí un aplauso más grande de todo el pueblo de Famaillá a nuestros héroes de Malvinas también nos acompaña hoy el director del liceo militar Gregorio Araos de la Madrid él es un coronel del ejército y también le damos las gracias por estar acá muchísimas gracias querido coronel gracias por acompañarnos tenemos que ver todos los argentinos cuáles son las cosas que nos unen y esto es la bandera la bandera argentina si todos si todos estamos bajo esta bandera no tengo duda que vamos a ser un Famaillá más justo un Tucumán con más oportunidades pero una Argentina más unida ese es el gran legado del general Belgrano por eso hoy recién lo decían recién lo decían acá la señora intendenta la primera intendenta mujer que tiene Famaillá y decían con qué esfuerzo trabaja cómo cuidan la plata de todo el pueblo de Famaillá de qué manera las mujeres no sé cómo pero a veces hacen estirar la poca plata que tiene y una muestra de eso es lo que hizo la señora intendenta miren todo lo que compró con poca plata retroexcavador excavadora motos camiones eso sí merece un aplauso también felicitaciones señor intendenta siga así siga trabajando por eso hoy hoy venimos acá una vez más con el hombre que está en la par mía todos los días desde la mañana hasta la noche que es el hombre y escuchen bien lo que voy a decir es el hombre que más conoce Tucumán es el vicegobernador de esta provincia es Osvaldo Caldo un hombre del interior que cuide el interior y hoy venimos una vez más acá a decir presente a decir acá estamos vamos a estar a la par del pueblo de Famayá no los quiero felicitar a todos les quiero agradecer a todos su presencia quiero decirle a la señora intendenta una vez más intendenta usted siga trabajando siga trabajando con mucha fuerza siga trabajando todos los días esté a la par de la gente pobre de los más pobres recorran los barrios dentro de su casa que quien habla el gobernador de esta provincia Juan Manzur va a estar a la par suya todos los días para que pueda cumplir su sueño su esperanza y sacar y sacar este bendito pueblo adelante viva Famayá viva Tucumán viva la Argentina viva nuestra bandera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!